y vamos a importar un aula entonces yo le voy a dar clic en ingresar como tengo abierto mi correo pues ingresa automáticamente sin necesidad de pedirme usuario ni contraseña voy a ubicar un aula a mí me toca de esta forma buscarla a ustedes pues les va a aparecer por defecto ahí porque son sus aulas que están cargadas yo voy a ver un aula que se llama resolución de conflictos entonces como pueden ver está vacía esta es un aula vacía se llama resolución de conflictos entonces yo les pido siempre que por favor antes de importar o de restaurar una copia de seguridad que ustedes tengan o que su coordinador de programa les haya suministrado o que la hayan bajado directamente del repositorio de aulas de copias de seguridad que tenemos por favor verifiquemos la existencia o no de un aula estandarizada para su asignatura miren que curiosamente pues les voy a narrar aquí este pedacito con el permiso del profesor Pablo Gerard Lara yo el semestre ha pasado y este semestre digamos le insistí al profesor Pablo Lara que nos ayudara por favor a modificar a actualizar la copia de seguridad de una asignatura que se llama epistemología y métodos de investigación que es común para licenciatura en educación artística y para licenciatura en ciencias naturales porque yo comparé los dos microcurrículos y son iguales para esa asignatura el profesor muy amablemente pues este semestre, este primer semestre del año actualizó el aula con los contenidos que hacían falta esa era una aula que existía y le faltaba una unidad y había dos unidades con temáticas diferentes resulta que ya hay una aula estandarizada para esto pues públicamente muchas gracias al profesor Pablo Lara por haber hecho esta actualización que fue muy importante y está en funcionamiento esa aula en este momento para el segundo cuatrimestral pero ya para el semestral ya tenemos aula estandarizada de epistemología y métodos de investigación entonces es importante que antes de importar un aula nosotros verifiquemos la existencia de o no de una aula estandarizada donde en la dirección innovame.uniminuto.edu entonces nosotros ingresamos a esta página innovame.uniminuto.edu y nos dirigimos aquí abajo donde dice cursos virtualizados y le doy clic a ver cursos entonces le doy clic a ver cursos y me aparecen los listados de las aulas que tenemos estandarizadas algunas veces no coincide el alfanumérico que a mí me dieron con el alfanumérico que está en esta página de aulas estandarizadas a veces pasa, son alfanuméricos pues de pronto centralizados desde Bogotá y no necesariamente los centros regionales son iguales pero entonces nos vamos a remitir de la siguiente forma pues si ustedes tienen el microcurrículo a la mano por mayor razón pues lo pueden comparar pero si no, es decir, por ejemplo, estoy aquí en la página de pregrado de la facultad de educación, FEDU, facultad de educación y me dice que aquí hay una sección que dice asignaturas comunes para pregrados de la facultad de educación entonces yo puedo confiar en que estas aulas que están aquí me sirven porque nuestros programas son programas a distancia centralizados desde Bogotá cuando ya no sean centralizados y ya tengamos nuestro propio registro calificado local de aquí de nuestro centro regional de nuestra rectoría pues ya veremos qué haremos en ese caso pero por ahora como todavía estamos funcionando con el programa centralizado desde Bogotá estoy absolutamente seguro de que si aquí dice que estas son asignaturas comunes y que gestión educativa, este es el alfanumérico que debo importar para la asignatura de gestión educativa debo confiar de que esa es que me sirve y esa es la que debo orientar ¿sí? Hay otras asignaturas, hay otras aulas estandarizadas como por ejemplo este sería el caso para licenciatura en educación infantil y licenciatura en pedagogía infantil entonces me puedo guiar por estas ¿sí? porque ya sé que estas aplican aun cuando algunas digan LPID en su alfanumérico otras digan LEID en su alfanumérico otras UVEBIE ¿sí? entonces yo sé que puedo confiar por digamos porque les digo porque es un programa nacional lo mismo estas serían para las dos licenciaturas en ciencias naturales o sea la licenciatura en educación básica con énfasis en ciencias naturales y la nueva que es el nuevo registro licenciatura en ciencias naturales esta sería la que corresponde para los digamos los pregrados de la facultad de ciencias empresariales nos pasaríamos aquí a la de pregrado de la facultad de ciencias empresariales entonces si ustedes quieren estar seguros antes de importar un aula si les sirve o no les sirve si es la correcta o no vamos a ingresar a un enlace que se llama padre.adulas.edu.co en este enlace padre.adulas.edu.edu.co permítame voy a cerrar el micrófono ya gracias permítame profesora Daires ahorita ya le deseo la palabra entonces entramos a módulo padre y en módulo padre vamos a conocer el aula antes de importarla yo escribo aquí la palabra revisor en minúscula como usuario y revisor en minúscula como contraseña si en módulo padre solamente padre.adulas.uniminuto.edu.co aquí dice módulo padre escribo revisor como usuario revisor como contraseña toda minúscula y le doy clic en acceder cuando ya estoy dentro de la plataforma de módulo padre entonces esperando que aparezca voy a darle clic aquí arriba en la esquina superior derecha donde dice banco de cursos entonces yo le doy clic a banco de cursos y ya me aparece el cajoncito para buscar el aula que quiero consultar la puede consultar por el alfanumérico o la puede consultar por el nombre como por ejemplo la que yo voy a buscar se llama resolución de conflictos yo la puedo buscar por el nombre le doy clic en ir y me aparecen dos pero hay una que dice categoría miscelánea esa a la cual yo no tengo acceso pero hay otra que dice escuela de formación humana entonces esta es la correcta le doy clic a resolución de conflictos igual si yo la voy a buscar por el alfanumérico con mayor razón voy a la fija entonces el alfanumérico es F1 1130 para los que tienen a cargo esta asignatura ya saben ustedes saben que es cierto que este es el código del alfanumérico F1 1130 y aquí está el aula de resolución de conflictos que tiene dos unidades donde voy a poder conocer el aula voy a conocer las temáticas que se manejan en cada una de las unidades la unidad 1 componentes del conflicto la unidad 2 gestión de los conflictos con sus competencias etcétera y así ustedes van a estar seguros antes de importar una aula estandarizada ¿sí? entonces me voy a resolución de conflictos a donde voy a importar esta aula y le doy clic aquí en el engranaje azul a los profesores nuevos atención si voy a importar una aula estandarizada le voy a decir buscar cursos a importar ¿sí? si lo que voy a hacer es restaurar una copia de seguridad como ahorita lo vamos a hacer le digo restaurar pero por ahora como es una aula estandarizada ya la consulté tengo el alfanumérico ya estoy seguro de que esa es le digo buscar cursos a importar y donde dice buscar cursos yo le digo F1 11 30 y le digo buscar aquí me aparece a la derecha resolución de conflictos me confirma el alfanumérico y una nubecita con una flecha hacia abajo que significa descargarla o importar el curso le doy clic en importar y decido o le digo si es a 8 semanas o si es a 16 semanas debo estar seguro de eso aunque la verdad no tiene mayor importancia no va a pasar nada si la importa equivocadamente de 16 semanas siendo de 8 semanas porque en este caso estoy mirando es de 8 semanas porque lo único que trae es que por defecto vienen configuradas todas las fechas de finalización de actividades al último día del momento o al último día del semestre igual nosotros vamos a tener que como les decía hace un ratito cada profesor debe configurar las fechas según la duración de la asignatura si va a durar un momento o si va a durar los dos momentos es decir todo el semestre esa es la única diferencia de importar un aula a 8 semanas o importar a un aula a 16 semanas no va a cambiar entonces yo le digo así importar y espero el tiempo que ella se gasta que eso depende pues de la velocidad de mi internet también del horario para que se importe y entonces cuando ya está importada el aula les recordaba les decía que debemos importar la herramienta de socialización del acuerdo pedagógico entonces esa herramienta yo se las envié hace un tiempo en un adjunto al correo electrónico que muchos profesores me preguntaron que si eso se abría con algún software o que tenían que hacer pues eso es restaurarla como si se restaurara un aula tradicional entonces ya se importó el aula el aula estandarizada le digo regresar al curso y ya están los contenidos ahora como como voy a verificar que aquí no trae porque ellas no traen la herramienta de socialización del acuerdo pedagógico como pueden ver entonces como la traigo todos absolutamente todos profesores de pregrado y posgrado debemos hacer esto en el engranaje azul le digo ya no le digo buscar cursos a importar le voy a decir restaurar porque voy a restaurar la herramienta de socialización del acuerdo pedagógico y voy a buscarla los que no la tengan los que no la puedan de pronto ubicar pues entonces me avisan y yo les comparto nuevamente este comprimido punto mbz que es la copia de seguridad para que nosotros la podamos importar entonces yo la ubico y la arrastro aquí a este cuadrito socialización del acuerdo pedagógico como pueden ver bueno estoy esperando que se comparta lo que estoy compartiendo aquí aquí les aparece socialización del acuerdo pedagógico punto mbz ese es el comprimido entonces yo le digo restaurar ahí como lo ven está en azul socialización del acuerdo pedagógico cuando ya ha cargado la barra azul completamente le doy clic en restaurar y voy a tener cuidado simplemente de una cosa me dirijo hacia abajo le digo continuar y aquí donde dice restaurar en este curso siempre va a estar por defecto seleccionado fusionar la copia de seguridad con este curso eso es lo correcto y simplemente le debo decir continuar a todo porque si yo llego a seleccionar borrar el contenido del curso actual y después restaurar pues lo que me hace es borrar el aula que yo ya importé y solamente me va a restaurar la herramienta de socialización del acuerdo pedagógico entonces simplemente lo dejo como está a todo le digo continuar fusionar la copia de seguridad con este curso si le digo continuar me desplazo hacia abajo le digo siguiente me desplazo nuevamente hacia abajo le digo siguiente nuevamente hacia abajo y le digo ejecutar restauración espero eso no se demora más de 30 segundos y ya estará incluida la herramienta de socialización del acuerdo pedagógico para que ustedes puedan promover en sus estudiantes que respondan a este encuentro entonces ya casi pasamos a la sección de preguntas profesora Davis téngame paciencia por favor por último por último ya antes de pasar a la sección de preguntas a la sección de preguntas perdón entonces vamos a buscar otra aula a la que ya no necesito que no es que no es estandarizada entonces la voy a buscar ya la tengo por aquí vista y es un aula transversal que se llama electiva CMD habilidades en competencias profesionales ella viene siempre por defecto en este formato que nosotros ya nos acostumbramos a decirle formato innovame que se llama realmente formato UVD yo particularmente yo y pues desde Bogotá también nos recomiendan que les recomendemos a ustedes profesores que las aulas tradicionales no las veamos en formato UVD o formato innovame sino que la veamos en formato de pestañas entonces yo le digo aquí en el engranaje azul editar ajustes me desplazo aquí hacia abajo donde dice formato de curso y ahí es donde yo le cambio si quiero ver temas en pestañas o formato UVD que es el formato innovame o formato de temas que es el que va desde arriba hacia abajo digamos un solo larguero me perdonan la expresión de arriba hacia abajo unidad por unidad hacia abajo entonces recomendamos temas en pestañas ¿sí? también le recomendamos que las aulas estandarizadas no las convertamos en pestañas ¿sí? las dejemos como bien en estandarizadas formato UVD así entonces veo el aula vacía en formato pestañas ahora voy a traer la copia de seguridad entonces en el engranaje azul le digo restaurar así como puse la herramienta de socialización del acuerdo pedagógico le doy clic en restaurar y busco la copia de seguridad como les digo si ustedes no la tienen por favor me dicen y yo se las ayudo a ubicar yo voy a buscarla esta es un aula habilidades electiva de la profesora Ivonne Camila Flores Calderón entonces arrastro la copia de seguridad MVZ espero que que la barra azul se llene y eso como les decía depende pues aparte del tamaño de la copia de seguridad el tamaño de la velocidad del internet el horario en el que estemos haciéndolo si es horario full donde hay mucha gente conectada pues va a ser un poquito más lenta entonces tenganme un poquito de paciencia que ya con esto terminamos el repaso y pasamos a las dudas que ustedes puedan tener entonces está terminando de cargarse la copia y quiero mencionarles también algo hay otra opción que se llama importar ya vimos que para traer un aula estandarizada es buscar cursos a importar también ya estamos viendo que para restaurar una copia de seguridad le elijo restaurar pero hay una opción que se llama importar que es lo que nosotros llamamos clonar aulas esto lo acostumbran muchos profesores especialmente los profesores antiguos que tienen digamos por decir algo dos asignaturas iguales suponiendo que la profesora Igon Camila tuviera dos dos asignaturas de electiva habilidades en competencias profesionales dos iguales pues la profesora importa una sola configura las fechas de toda esa aula y luego la clona es decir la importa en la otra aula que está vacía para que se lleve esa configuración eso es válido hay profesores que lo hacen también del aula estandarizada solo que el aula estandarizada cuando ustedes hacen eso automáticamente borra el banner esa orla que lleva arriba que puede ser anaranjada azul morada etcétera dependiendo de algunos aspectos entonces esa no se la trae la importación desaparece entonces pues es conveniente que ingresemos a editar ajustes y copiemos el logo o ese banner esa aula y lo llevemos a la otra aula para que pues los estudiantes vean el aula completa no si la tienen abierta pues no van a ver arriba el título de la asignatura si si hacemos esa importación o esa clonación de las aulas pero es válida si entonces los profesores de programas presenciales trabajo social ingeniería industrial psicología presencial pues todos lo deben hacer así por restaurar aulas yo normalmente les colaboro con la importación porque muchas veces los profesores pues por tanto ajetreo de final de semestre no tienen tiempo de sacar su copia de seguridad y las plataformas las cierran después de determinado tiempo pues mi usuario si me permite ingresar entonces yo importo automáticamente digamos la copia de seguridad de la asignatura que tuvieron en el periodo inmediatamente anterior para no buscar una de pronto de un periodo más atrás bueno este está un poquito demoradita pero entonces ah bueno recomendarles también a los profesores de posgrados por favor también importar la herramienta de socialización del acuerdo pedagógico si en el periodo anterior hubo algunos profesores que tal vez no sé se les olvidó incluir esta herramienta por lo tanto no hubo socialización o no hubo encuesta de socialización del acuerdo pedagógico en sus aulas entonces les recomiendo por favor esto es para todas las aulas de pregrado presencial pregrado distancia posgrado presencial y posgrado distancia falta definir no sé lo de los diplomados si debe llevar también acuerdo pedagógico para los diplomados yo imagino que sí pero si ya lo hablan ustedes con su coordinador de programa o si no la coordinadora Constanza les estaría enviando un correo masivo informándoles que efectivamente las aulas de diplomados también debería llevarlo porque como les mencionaba hace un rato todas las aulas tienen la misma importancia las aulas de pregrado las aulas de posgrados las aulas de apoyo a la presencialidad las aulas de diplomados hay algunas aulas de diplomados que tienen muy poquita información que tienen muy poquita configuración entonces yo les recomiendo y estamos desde el semestre anterior promoviendo que ustedes profesores por favor nos ayuden a configurar a configurar de una mejor forma estas aulas de diplomados entonces ya cargo aquí la copia de seguridad simplemente le digo restaurar y a todo le digo que aceptar a todo le digo siguiente le digo continuar fusionar la copia así le digo continuar le digo siguiente a todo y ya queda cargada nuestra aula aquí también que uno ha hecho siguiente ejecutar restauración entonces con esto pues ya terminamos digamos el repaso completo inducción para profesores nuevos reinducción para profesores antiguos sí y ya podemos ver que esta es un aula tradicional donde tenemos diferentes una diferente configuración yo les recomiendo aquí en la engranaje azul activar edición y borremos estas pestañas o ocultemos estas pestañas que quedan vacías como por ejemplo aquí le sobra la pestaña 12 entonces yo le digo borrar sección y a la 11 también le digo borrar sección aquí a esta aula también le traemos la herramienta de socialización del acuerdo pedagógico y no olviden promover por favor que la totalidad de los estudiantes respondan a la encuesta de socialización del acuerdo pedagógico y Gracias por ver el video.